Después del sismo ocurrido en la madrugada del jueves 30 de mayo, la Comisión Nacional de Protección Civil convocó una reunión extraordinaria para dar un informe sobre el estado de la situación. El director de Protección Civil detalló los daños provocados por el sismo. Los hospitales afectados son el Hospital San Rafael de Santa Tecla, también tuvimos daños en la sede del Hospital de la Mujer, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Blue y en el edificio administrativo del Seguro Social. Asimismo, la directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente amplió sobre las réplicas del sismo. Vamos a seguir registrando réplicas en las siguientes horas y posiblemente en los siguientes días. La tendencia normal de las réplicas es hacia el decaimiento, pero estaremos atentos de cualquier otro tipo de actividad también que se pueda generar. Mientras que el viceministro de Educación aclaró el estado de la situación escolar. Hemos considerado que es preciso mantener la suspensión de clases en esta franja para el día de mañana y estamos dejando un margen importante a los directores y directoras de centros educativos, tanto públicos como privados, a nivel nacional, para que no se tengan las clases de manera normal si no hay una evaluación preliminar del estado de las infraestructuras de los centros educativos, tanto públicos como privados, aunque no estén comprendidos en estos 60 centros educativos de la franja costera. Afortunadamente, solo se contabiliza una persona lastimada, pero en condición estable a causa del sismo. Reportó para la prensagrafica.com, Víctor Sea.